Así es Joaquín, reportándote desde el lugar de los hechos, la quinta de Elena Roldán, carretera Mérida, progreso, justo afuera de la selva, frente al foro GNP, y ya se sienten muy fuertes los vientos del huracán Berry que está entrando en este momento a la ciudad de Mérida, pero como siempre, comprometidos con nuestro trabajo, ya están saliendo los animales, los tiburones del mar, se sienten también caballitos, toda la fuerza de la naturaleza, mi querido Joaquín, pero aquí estamos comprometidos con nuestro trabajo, no importa, poniendo en riesgo nuestras vidas para informar a la gente de México que el huracán Berry viene con todo, con todo, y seguramente va a desaparecer la península de Yucatán. Mañana no sabemos qué va a pasar con Mérida, desean suerte Joaquín, gracias. Esto es lo que hubieran querido los fatalistas que sucediera aquí en Mérida, pero afortunadamente no pasó el huracán Berry, y tómale nomás al sol, mi querido cámara, miren qué chulada, estamos bendecidos aquí en Mérida, en Yucatán, demos gracias a Dios que no vino el huracán, y los espero con los brazos abiertos aquí, este sábado, en la Quinta de Lene, Roslán, Carretera Mérida, Progreso, justo afuera de la ceiba, frente al poro GNP. ¡Gracias, Dios mío!